¡Elemental, querida bolitas! Y ahora, la prueba más difícil. ¡Bien! Un salto de mono perfecto. Y ahora va el gran fantasma. ¡Uh! ¡El gran fantasma! ¡Bravo! ¡Qué guay! ¡Un circo con fantasma! ¿Cómo consigues que te haga caso? Le gusta jugar conmigo. Y las zanahorias ayudan. Con tanto entrenamiento tendréis mucha sed. He hecho este zumo con moras y un montón de limón. ¡Rico! ¡Zumo! ¡Está tan bueno que te lo regalo todo! Voy a lavarme los dientes. ¿Quién cuida a fantasma mientras? ¡Ponejo! Vale, pero es una responsa. Repompla, retompla. Cuídalo bien. Le gustan las zanahorias y los cuentos. Y le encanta bailar. ¿Lo cuidarás bien? ¡Chachi! ¡Tren! ¡Menudo final! La superestrella Cleo se va de uno, de otro, chuta y... ¡Uy! ¡Gol! ¿Eh? ¿Quieres jugar? ¡Y fantasma! ¡No está! ¡Lo has perdido! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tenemos una misión. Encontrarlo. ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Necesito una lupa, la libreta y un gorro de detective. ¡He hecho un retrato de fantasma! ¡Lo voy a pegar por caza! ¡Ah! ¡Está súper bien! Si lo viera, fantasma aplaudiría con las orejas. ¿Dónde estará? Lo encontraremos. Solo hay que pensar. ¡Tengo una idea! Si fueses un conejo, ¿dónde estarías? Pues... Jugando conmigo. Cierto, pero ¿dónde estarías? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Fantasma? ¡No! ¡Qué fantasma! ¡Encontré esto! Mi yoyo. ¡Lo tengo! Tenemos que repasar todo lo que hemos hecho. Encontraremos a fantasma. ¡Chachi! ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Quién? ¡Elemental! ¡Una gran pista! ¡La investigaremos! Aquí no está. Y tú, Pelusín, ¿cuándo lo viste por última vez? En la final de la copa, Cleo. ¡Marqué un super golazo! ¿Y eso qué tiene que ver con fantasma? Nada, pero me hacía ilusión. El balón puso por allí y vi una zanahoria. ¡Mirad! ¡La zanahoria! ¡Y también hay un cuento! ¡Sí! ¡Es una gran pista! Fantasma no está en el tren y se comió la zanahoria. Creo que ya he dado con la solución. Ni idea de dónde está. Necesitamos pistas. ¡Elemental, querida Cleo! ¡Que todo el mundo saque su lupa! ¡Ah, un alien! ¡Hay un alien! Es una hormiga. Con la lupa la ves gigantesca y por eso parece que venga del espacio. Ya lo sé. Era para ver si picabas. Pista, pista. Aquí. ¡Es una huella de conejo! ¡Elemental, querido Pelusín! ¡Ha dejado huellas por todo el suelo! A ver a dónde los llevan. ¿Qué sabes de la desaparición de fantasma? Estaba tocando y vino a bailar. Luego le limpié las patitas y se fue por allí. Si recuerdas algo más, avísame. Soy la detective Cleo. ¡Sigamos investigando! ¡Ser detectives mola! Zanahorias, huellas, cuentos... Falta algo. La clave del misterio. ¿Pero cuáles? ¿Ahora quieres bailar? ¡Dale ritmo a la mano! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Esa era la clave! ¡Váglate! Es tu canción favorita. Va de las madrigueras. ¿Pero dónde estabas? Te hemos buscado por toda la casa. ¿Te habías dormido? Y con la música te has despertado. ¡Misterio resuelto! Y lo mejor de todo es... Que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Detective!